El castigo que me está dando No estoy mintiendo con lo que digo Fiesta tropical en Toluco En los sentimientos y en tu castigo Se ha visto lo que me ha pasado por no comprender Y resolver ese problema como a ti deja la gana Tú eres la ley Tú eres el rey Sigo siendo tu piel esclavo Oiga, señora ley Mire, señora ley Atienda, señora ley Oiga, señora ley Fiesta tropical en Toluco Atienda, señora ley Señor ley Un poquito de todo el espectáculo Un poquito de pantalla, un poquito de iluminación Muy buen audio para ustedes Y mejor aún todavía la música que esta noche traemos para ti en especial Gracias a mis amigos En otro planeta o qué ¿No se dan cuenta que lo que es Valle de Chalco, lo que se da antes Coco, lo que sea la Nepantla, San Juanico es parte de todo lo que es Estado de México? Entonces Toluca es parte de eso Entonces Toluca es parte de eso, yo no entiendo por eso Vamos esta noche a ver el suelo muy especial Por ahí hay papeles, no se me ha ido de este lado porque se pierden los celulares y no los puedo yo pagar ¿No? Por favor Entonces ahorita nos van a pasar tantito Bueno, esta noche quiero dedicarle por ahí a alguien que me pase también en ese lugar Porque si no, no lo puedo alcanzar Salud especial para la lección Benjas de Zacateco México con el ritmo y el sabor de siempre en la esquina del movimiento Matanzas Cuba Salud especial para Eder, Rana, Viltrafa, Gasper, Sereno, Toño Hoy y siempre con la Dimix.com Para la familia González, Boricuas y la Eco 188 de la Ruta 64 Adimix.com que está transmitiendo en vivo No se me ha ido por aquí, pasa a ver ese cel porque no lo alcanzo yo Vamos a trabajar mientras tanto este tema dedicado para mis amigos que gustan de la buena música Este es el señor Oscar de León, quien no conoce a León de la Salsa Vamos a trabajar este tema de Oscar de León con una orquesta de Colombia Imagínense la combinación cantante venezolano y la orquesta de Colombia Este tema se llama para ti, Colombia, tierra querida Para Freddy y los guapos de la colonia impulsora 100% Pancho Y hasta que conocieron el Toluco ahora son 100% ¿Quién? Fiesta tropical El Toluco Vámonos con el León de la Salsa, dice así Fiesta tropical Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía Cantemos, cantemos todos, gritos de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida Su suelo es una oración y es un canto de la vida Su suelo es una oración y es un canto de la vida Estás escuchando al Toluco, fiesta tropical Pero cantando, 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 yo viviré ¡Hola Maestro Oscar! ¡Sí! ¡Esta es la orquesta antorcha, brillando con luz propia! Colombia te hiciste grande con el furor de tu gloria América toda canta la afloración de tu historia Fiesta tropical Que no siempre vivemos a nuestra patria querida Su suelo es una oración y es un canto de la vida Su suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando, yo viviré Colombia, tierra querida Esa la grita linda es del orquesta Con los amigos de Sabor Caribe Siempre ganamos toda la vida Colombia, tierra querida Colombia y yo, vamos a ser felices Colombia, tierra querida Ándale Latino De Tlanepatla ¡Salud! ¡Sabroso! 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 ¡Ajá! Yo me vengo a cubrir mi vida Para mis amigos de La Mojonera Colombia Allí en Cuernavaca Morelos ¡Saludos especiales! ¡Cantarse! ¡Colombia, tierra querida! ¡Cantarse! ¡Colombia, tierra querida! ¡Cantarse! ¡Colombia, tierra querida! ¡Cantarse! ¡Colombia! ¡Cantarse! 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 Gracias señores, con fuerza.